Salmo 2. 1 ¿Por qué se agitan las naciones, y los pueblos mascullan planes vanos? 2 Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido. 3 Rompamos sus coyundas, sacudámonos su yugo. 4 El que se sienta en los cielos se sonríe, Yahvé se burla de ellos. 5 Luego en su cólera les habla, en su furor los aterra. 6 Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sion mi monte santo. 7 Voy a anunciar el decreto de Yahvé, él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 8 Pídeme, y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. 9 Con cetro de hierro, los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero. 10 Y ahora, reyes, comprended, corregíos, jueces de la tierra. 11 Servid a Yahvé con temor, 12 Con temblor, besad sus pies. No se irrite y perezcáis en el camino, pues su cólera se inflama de repente. Venturosos los que a él se acogen.